hola amigos estamos comenzando un nuevo día de cacería hoy día vamos a un coto cual se lo invitó tirador f.c vamos a tratar de hacer tiro a larga distancia y vamos a tratar de cazar sales y tortolas vamos viendo buenos barrios ya amigos llegamos al coto un hermoso día después de un par de días de lluvia vamos a cazar a los orzales acá vamos a partir con los orzales y después vamos a buscar un claro a tratar de disparar a unos árboles que hay al fondo 200 a 200 metros ya partamos vamos a la cabeza vamos a la cabeza no a a o ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!